Me salgo a mirar Medicina, es que por olvidar Hace tiempo estuve en mis brazos A la dueña de todo mi amor Pero el alma me hizo pedazos Una noche que me dijo adiós Desde entonces cada noche aquí le espero Con esperanza de verla regresar Pero pasó el tiempo y yo me desespero Y a las estrellas les empiezo a preguntar ¿Dónde estará? ¿Quién te descojas? ¿Quién pensará? Sé con tus labios Pasan días, meses y por algo sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro Me salgo a buscar en compañía Porque siento que el frío me desgarra Me sorprende el sol del nuevo día Abrazando una vieja guitarra Desde entonces cada noche aquí le espero Con esperanza de verla regresar Pero pasó el tiempo y yo me desespero Y a las estrellas les empiezo a preguntar ¿Dónde estará? ¿Quién te descojas? ¿Quién pensará? ¿Quién pensará? ¿Quién duerme en tus labios? Pasan días, meses y por algo sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro ¿Quién pensará? ¿Quién duerme en tus brazos? ¿Quién pensará? Sé con tus labios Pasan días, meses y por algo sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro ¡Gracias!